¿Qué es el plan estratégico de turismo? Hace un año ha vuelto a anunciar esta mañana, pero también lo dijo durante su visita a CITUR, también del mapa de suelo industrial que usted dijo que iba a presentar, también antes de que finalizara el año 2012, y esta mañana lo ha vuelto a anunciar. Ha habido un momento en su discurso... Por ello, señorías, se ha tramitado y ya hemos iniciado la redacción del tercer plan de carreteras en Castilla-La Mancha. Estamos llevando a cabo la redacción del tercer plan de carreteras. El Gobierno de Castilla-La Mancha va a presentar, antes de que termine este trimestre, una estrategia general para la defensa del turismo en Castilla-La Mancha. El nuevo plan estratégico del turismo de Castilla-La Mancha 2013-2020 lo presentaré en breves fechas, antes de que termine este trimestre. Antes de finalizar este año, presentaré el mapa de suelo industrial disponible en las zonas logísticas de primer nivel de Castilla-La Mancha. Hemos creado una herramienta informática que también, antes de que termine este trimestre, presentaré públicamente. Un auténtico mapa de suelo industrial. Voy a convocar una gran cumbre sobre el vino de Castilla-La Mancha. Ya está todo preparado para celebrar la primera cumbre internacional del vino en Castilla-La Mancha. ¡Viva el vino! Ha habido un momento en su discurso, señora Cospedal, que parecía que estábamos en el debate del Estado de la Región del 2012. Del 2012, porque estaba repitiendo lo mismo que dijo en aquel momento. Lo mismo ocurre con la modificación de la lota. El vino de Castilla-La Mancha